Chicos, muy buenos días, sean bienvenidos a un día más de trabajo, esperando que estén todos muy bien de salud, conjuntamente con sus familias. Bien, nosotros estábamos trabajando, o estamos trabajando en este capítulo, lo que son líneas paralelas, líneas perpendiculares en R cuadrado. ¿Qué significaba R cuadrado? Recuerden ustedes que al hablar de R cuadrado, únicamente dos ejes, XY. Cuando hablamos de R cubo, ejes XY y Z. En este caso, únicamente estamos trabajando con los dos ejes. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, chicos? Y recuerden que estábamos trabajando en la ecuación. ¿Ecuación de qué? Ecuación de la recta. Listo. Al hablar de esto, nosotros ya hicimos ejercicios, estábamos terminando el que era del triángulo. Bueno, recuerden que usted simplemente debía completar las ecuaciones del triángulo. Bien, hoy vamos, por favor, copien el ejercicio número 6 de la página 191. Ejercicio número 6 de la página 191. Por favor, chicos. Ejercicio número 6 de la página 191. Rapidito, copiamos. Ejercicio número 6 de la página 191. Por favor, chicos. Y ahora, por favor, el momento de copiar. Rapidito, chicos. Señor Mejía, por favor, lea qué dice el ejercicio. Por favor. Señor Mejía. En el sistema de coordenadas rectangulares, representa estos puntos y traza el cuadrado. Siempre que sea posible, determina las ecuaciones de las rectas que contiene a los lados del cuadrado. Haya las ecuaciones de las rectas que contienen a las... Las diagonales. Las diagonales. Diagonales. Muy bien. Entonces, ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, ¿qué nos dice? Representar los puntos. ¿Cómo representamos los puntos? Trazamos nuestro plano cartesiano. Por favor, no se vayan a olvidar. Trazar nuestro plano cartesiano. Verán que vamos haciendo iguales, chicos, por favor. Gracias. 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 Primero, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer, chicos? Señalar los puntos. No se vayan a olvidar. Primero, señalamos los puntos. Todos vamos a ir trabajando igual. Dice, señalamos el primer punto que es 2,0. 2 en X, 0 en Y. 2. Tenemos ahí. Siguiente. ¿Qué nos dice el siguiente punto? ¿Cuál es? 0,2. 0 en X, 2 en Y. 1, 2. Están señalados. Siguiente. C, menos 2 en X, 0 en Y. Tercero, 0 en X, menos 2 en Y. Ya tengo señalados los puntos. Ya tengo señalados los puntos. ¿Qué debo hacer? Unir esos puntos y ver el cuadrado que tenemos. No se olviden, chicos, de trazar todo como lo estamos haciendo aquí. No se olviden, chicos, de trazar todo como lo estamos haciendo aquí. Vamos a ubicar los puntos. 2,0. Este será A. B, 0,2. Será B. Luego, C y D. ¿Qué nos pide? Vamos viendo. ¿Qué nos pide? Por favor, Felipe. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Quién me puede decir? A ver, Felipe, ayúdame. ¿Qué nos pide? Literal A. En este caso, nos pide encontrar la ecuación de A a B, de B a C, de C a D y de A a D o de A. No hay problema. Nosotros, en este caso, vamos a recordar lo que habíamos visto en ejercicios anteriores. Siempre vamos a tener en orden alfabético. No se olviden. Aquí, si es que este será X1, Y1, X2, Y2. Si es que vamos a este segmento, será X1, Y1, X2, Y2. Si vamos a este segmento, X1, Y1, X2, Y2. Aquí, de la misma manera, X1, Y1, X2, Y2. Si estamos de acuerdo, siempre en orden alfabético. Bien, recuerden que nosotros tenemos, para encontrar la ecuación del A, del segmento, sería Y menos Y1 es igual a M, que multiplica X menos X1. Recuerden eso. Esa es la ecuación para llegar, ¿a dónde? A la ecuación de la recta. En forma directa, chicos, no se vayan a olvidar, para no estar haciendo paso a paso. Entonces, vamos a trabajar en este segmento. Sería que, Y menos Y1 es igual a Y2 menos Y1, sobre X2 menos X1, que multiplica X menos X1. Ahí estamos ya, para encontrar directamente la ecuación. Si estamos de acuerdo, chicos, para encontrar directamente la ecuación. ¿Por qué puse esto? Para no estar haciendo, aparte, lo que es la pendiente. Si estamos de acuerdo, chicos. Si estamos claros hasta ahí. Por eso puse, en forma directa. Alguien que no me entendió esta parte, por favor. ¿Cuál segmento vamos a utilizar? En este caso, AB. Listo, chicos. Entonces, si es que voy a utilizar estos segmentos, ¿cuál va a ser X1, Y1, X2, Y2? Este será X1, Y1. Perdón, X1, Y1, X2, Y2. Listo. Hasta ahí, por favor, alguna inquietud. Entonces, señalamos, Y menos Y1, ¿cuánto vale Y1? Cero. Es igual a que Y2, ¿cuánto vale Y2? Vale dos. Y1, ¿cuánto vale? Cero. Sobre X2, ¿cuánto vale X2? Cero. ¿Cuánto vale X1? Menos dos. Y2 que multiplica X, X1, ¿cuánto vale? Vale menos dos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Valeria, ¿alguna inquietud? No, profe. Ya, muy bien. Continuamos. Y menos cero queda Y. Y es igual a 2 sobre menos 2 que multiplica X menos 2. Miren, ya tenemos la primera parte, ¿no es cierto? ¿Ya estamos de acuerdo? ¿Ya estamos de acuerdo, chicos? Listo. Entonces, aquí tenemos, Y es igual a que menos 1 por X menos 2. Y sería igual a que menos X, ¿no es cierto? Verán, menos X más 2. Listo. Y tenemos la primera parte. Tenemos la ecuación normal de este segmento. Y si nos damos cuenta, la pendiente, ¿cuánto nos dio? Negativa. Y si vemos en el gráfico, la pendiente es negativa. Aquí ya tenemos la ecuación normal. ¿Alguna inquietud, chicos, hasta ahí? Por favor. Chicos. Felipe. ¿Estamos claros hasta aquí? Simplemente. A ver, chicos. Señor Mullo, ¿estamos claros? Ya. Sí, listo. Ya, muy bien. Listo. Camila Estudillo, ¿estamos de acuerdo? Sí, Lice. Ya. Vamos a hacer ahora este segmento. Segmento BC. ¿Puedo borrar esta parte de aquí? Esto de aquí. Solo lo de aquí. Lo demás permanece, porque para todos es lo mismo. Bien. En este caso voy a trabajar BC. ¿Cuál será X1? Y1. 0, 2. X1, Y1. ¿Y cuál será? X2, Y2. El de acá, la C. Entonces, Y menos 2. ¿No es cierto? Y menos 2. Es igual, Y2 menos Y1. ¿Qué sería? 0, menos 2, sobre, menos 2, menos 0. Recuerden, que multiplica X menos X1. ¿Cuánto vale? Vale 2. Entonces, Y menos 2 es igual a menos 2, sobre, menos 2. Y esto que multiplica X menos 2. Listo. Si usted se da cuenta, la pendiente debe darnos positiva. Entonces, de aquí, Y menos 2 es igual a qué? 1, que multiplica X menos 2. Y es igual a qué? X menos 2, más 2. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Chicos, no escucho. Entonces, de aquí tenemos que Y es igual a X. Preguntas hasta ahí. Tenemos la otra ecuación. ¿Perdón? Si es que tiene alguna inquietud, pregunte, por favor. X1 no está. ¿Perdón? No la escucho. Elebre un poquito la voz, por favor. En el último. X1 no es 2. Es 0. ¿Sí? 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 Aquí, por eso. Aquí, por eso, ya no le pongo. No, o sea, al principio, en donde dice X menos X1, X1 equivale a 0. A ver, ¿aquí? Sí. Ya vamos a ver. Ah, perdón. Sí, 0. Ahí sí. Ya, perdón. Gracias. Y, entonces, aquí sería más 2. Ya, gracias. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya, gracias, Camila. Gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar, chicos? Sí, profe. Ya, gracias. Señor Porras, ¿está? Dígame presente si está, señor Porras. ¿Sí? Sí, aquí estoy. Ya, por favor, me avisa, señor Porras, si es que necesita que esperemos para copiar. Señor Parra, por favor, también. Sí, Lysen, gracias. Ya. Muy bien, chicos. Ya tenemos este segmento. ¿Qué segmento nos falta? Este de aquí. Entonces, vamos a este. ¿No es cierto? X1, Y1, X2, Y2. Y continuamos con la misma fórmula. Entonces, Y menos Y1. Iránme viendo, por favor, si es que estamos correctos. Menos 2. Perdón, menos 0. ¿No es cierto? Y1 vale 0. Es igual, Y2, vale menos 2. Menos 2 vale la Y2. Menos Y1, que vale 0. Estamos en este segmento. Sobre, X2, 0, menos, menos 2. ¿No es cierto? Por favor, irán revisando. X menos X1. ¿Cuánto vale? Menos 2. ¿Estamos claros hasta ahí? Irán revisando, por favor. Señor Sánchez, ¿está claro? Sí, Luis. Ya. Verán, chicos. Estamos aplicando lo mismo en todos los ejercicios. Quedaría, Y menos 0 es igual a menos 2 sobre 2. ¿Sí? Que multiplica X más 2. A ver, aquí estamos. Veamos bien. Ah, sí, estamos bien. Muy bien, chicos. Entonces, entonces, Y sería igual a menos 1 que multiplica X más 2. Y sería igual a menos X menos 2. Y tenemos el menos 2 que tenemos aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, dense cuenta. Perdón. Dense cuenta que ya tenemos esta parte. Tenemos la otra ecuación. ¿Cuál nos falta? A, B. Listo. ¿Puedo borrar? Señor Parra. Señor Parra. Sí, Luis. Ya. Chicos, ¿puedo borrar esto? Señor Sánchez. Sí, Luis. Ya. Listo, chicos. Vamos al otro segmento. ¿Cuál es el otro segmento? A, D. No se olviden. X1, Y1. X2, Y2. Punto. Se acabó. Entonces, Y menos Y1. ¿Cuánto vale Y1? Cero. Es igual. Y2. ¿Cuánto vale Y2? Menos 2. Menos 2. Perdón. Menos. Cero. Sobre. X2. X2 vale cero. Menos 2. Que multiplica X menos X1 que vale menos 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien. Y sería igual a qué? Menos 2 sobre menos 2 me da 1. A ver, revisemos, por favor, este segmento. Revisen este segmento. Revisen esto. Y2. Y2. Menos 2. Menos 0. Luego, 0. Menos 2. Sí, está bien. Ya. X1 menos 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Listo. X menos 2. La pendiente es positiva. Y sería igual a X menos 2. ¿Y estamos de acuerdo? Porque es menos 2 esta parte. ¿Alguna pregunta está ahí, chicos? Hemos encontrado la ecuación de cada uno de los segmentos. ¿Cuál es la otra pregunta que nos dice? Que contienen las diagonales. En este caso, las diagonales serían de CAA y de BAD. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ahora cambiaríamos esta parte de aquí. ¿No es cierto? Cambiaríamos esta parte que dice X1, Y1, X2, Y2. Miren. Esta y estas son las diagonales. Entonces, voy a hacer el 1. Y menos. ¿Cuánto vale Y1? 0. ¿Es igual a qué? Y2. Y2, que es 0. Menos 0. Sobre. Menos 2. Sobre 2. Menos 2. Menos 2. Que multiplica. X. Menos. ¿Cuánto? X1, que vale menos 2. Y menos 0 es igual. Esto se hace 0. ¿No es cierto? Por lo tanto, esto. Y es igual a 0. Y tenemos razón, porque aquí la lleva a valer ¿cuánto? Vale 0. ¿Ya acabó? Ahí estaríamos en literal B. ¿Cuál nos falta? Este de aquí. Hagan rapidito, por favor. Esta parte. De B a D. Ahora tendríamos estas dos. Ahí, ¿qué nos va a salir 0 en cambio? La X. Rapidito, chicos. Hagan solo esta de aquí. Similar a esto. Verán que todo en base a una misma fórmula. ¿Preguntas, chicos? Romín. Romín. Ya. Copien el trabajo en texto. Para el día lunes de una vez. Copien, por favor. Ejercicio 7 y ejercicio 8. De la página 191. De una vez. Es lo mismo. Cuidado, chicos. Verán que es lo mismo. Simplemente debemos demostrar que son iguales. Nada más. Debemos hacer por separado. Y luego demostrar que son iguales. ¿Sí estamos claros? Listo, chicos.